Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el jefe de Ferrari, el italiano Mauricio Arrivabene porque Arrivabene hace pública la fecha de presentación del Ferrari, del nuevo Ferrari que va a correr el próximo año la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el capo italiano se adelanta al resto de equipos y a falta de dos meses para ver en pista los nuevos automóviles ya se ha revelado la fecha del evento de presentación y bueno, el 15 de febrero se va a presentar oficialmente el 15 de febrero se va a presentar oficialmente el nuevo Ferrari para la temporada 2019 la Fórmula 1 y bueno, y además el 18 de febrero es el primer día de los test de la pretemporada 2019 y antes de poner el auto a prueba, los equipos van a intentar realizar un Filming Day que en caso de los de rojo bien podría ser el mismo viernes de la presentación o bien durante el sábado o domingo previo a los test algo que la cercanía entre la fábrica y el circuito de Cataluña o de Barcelona permite y bueno, no sé cómo se llamará el modelo precisamente de Ferrari para el próximo año pero bueno, vamos viendo con el tiempo y con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao